de la confesión. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en la fe, nos permite, nos regala Dios esta bella oportunidad de empezar el año y de vivir nuestra primera cita y nuestro primer encuentro. Y desde este primer encuentro, este primer 14 del año, poder como lo decimos en un instante, colocar en él nuestra vida, nuestras familias, nuestros quehaceres, colocar en todo. Ya que, gracias a Dios, ocurren los milagros que se dan en nuestras vidas. Y Él es quien nos da las posibilidades. Sí, es cierto. Nuestro organismo funciona. Podemos ver la luz, los colores, podemos escuchar los sonidos, podemos también pronunciarlos, tenemos movilidad, nuestro organismo, nuestro organismo internamente funciona, bombea y cada una sus funciones. Pero sin embargo, todo esto lo ha diseñado Dios. Y Dios es el que permite también que se mantenga. Dios retira su aliento o se termina en aliento o se termina en aliento y nuestra vida se ocupe. Y entonces, ahora y desde este momento le estamos diciendo eso a Dios. Dios, colocamos nuestra vida, danos más posibilidades, danos más oportunidades y que podamos llegar al 31 de diciembre y satisfechos, contentos y ojalá con toda nuestra familia. Por eso, este momento importante que avancemos al inicio del año, nuestro primer capítulo. Pero Dios es maravilloso y bueno, y para este año nos ha coincidido en domingo, en domingo, que es la Eucaristía, que es el día de la familia, que es la fiesta de la resurrección, que es el día del descanso. Y entonces, de este momento, hemos tenido mayor posibilidad para asistir y así se ha notado durante el transcurso del día en las diferentes celebraciones de que la concurrencia, la asistencia, se ha visto fortalecida y para gloria de Dios. Y para fortalecer, también como decía, nuestra vida, nuestros proyectos, personal, para los hijos, para el esposo, para el esposo, hermanos, las intenciones que también colocamos ahí y las que tienen ustedes ahí en sus mentes y que hablan directamente con él. Pues eso, lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué encontramos y qué nos dice Dios al reunirnos en estar ahora en este templo, en esta parroquia? un bello mensaje como siempre. En la primera lectura que está tomada del libro primero de Samuel, Dios nos dice lo siguiente, o es mejor, escuchamos lo siguiente, que una vez había un muchacho que estaba durmiendo en algún lugar. Primero, ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba el muchacho a quien Dios le habló? Samuel. Samuel. Muy bien, Samuel. Que estaba acostado, estaba durmiendo, ¿dónde estaba durmiendo? En un templo. Una cama. ¿Una cama? Perdón. En un templo. En la cama de Dios estaba durmiendo. Muy poco usual, inusual, de que se duerma en un templo. Claro que yo estoy con los que se duermen. Pero no es usual, ni es para dormir. Sin embargo, Dios nos da un mensaje desde ahí. Ese muchacho que vivía en el templo estaba durmiendo allí. Y al estar dormido, una voz le habló con su nombre propio. Samuel. Samuel. ¿Quién le estaba hablando? Dios. ¿Samuel entendió en el primer llamado que era Dios? No. ¿Cuántas veces lo llamó Dios? Tres veces. Tres veces. No. Y él cuando escuchaba esta voz, se iba a parar a otro lado. Se iba y se presentaba a Eli. Le decía, Eli, ¿me has llamado? No, no, yo no lo he llamado. Pero si yo escuché mi nombre, y yo le estaba delirando y variando. Acuéstate, acuéstate. Y hoy se acostaba y otra vez, Samuel, Samuel. Se levantaba, iba, hasta que por tercera vez le dice, Eli, háblese a Dios que te esté hablando. ¿Dónde estás? En el templo, a casa de Dios. Pues sí, Dios que te esté hablando. Y entonces, si te vuelve a llamar, di, habla Señor que tu siervo escucha, aquí estoy para hacerte tu voluntad. Y efectivamente, se fue ya cuando Dios te volvió a llamar. ¿Cómo respondió Samuel? Habla que tu siervo escucha, aquí estoy para hacerte tu voluntad. Y Dios llama, ¿qué manera diría? No reconoce, lo sabemos, pero Dios seguramente le dio algunas, le dio algunas indicaciones para su vida y para hacer porque Samuel en la vida bíblica, en la historia bíblica hizo grandes cosas por su pueblo y obras a nombre, a nombre de Dios. Pero miren, eso que vivió Samuel, tal vez también nosotros lo vivimos, que Dios nos llame y que nosotros no sabemos comprender que es Dios el que nos llama. Y que Dios nos llama, ya estuvimos por otro lado, pero para escucharla, para estar más cerca, sí debemos estar en el templo, es decir, en su casa de Dios, cerca de Dios. Porque si estamos lejos, la pedesa no puede llamarnos allí, pero es mucho más propicio al estar en la casa de Dios y despertarlo no dormir, escuchar, escuchar su voz. Porque, ya decían y escuchábamos ahora en el texto bíblico que estamos hablando, Samuel se levantaba y nos puede ocurrir, Dios nos hace una invitación y nos podemos ir para otro lugar o pensar en otra cosa y no hacemos caso a donde nos llame, algo tenemos que hacer. Nos puede pasar como, ¿quién fue el que fue comido por una ballena? Conás. Conás. Dios llamó a Conás para que hiciera una misión, una predicación en línea, sur del país. Ve a tal lugar. Y Conás dijo, no señora, me da mucho miedo, yo no quiero, yo no soy capaz. Dice, para que si no me mande, no me obligue, se fue para otro lado, se fue para otro lado. Tomó su barco y se fue del barco. Cuando iba, mal adentro, el barco naufragó, se fue al agua y una ballena lo cogió y lo llevó allá donde debía de estar. Cogió un sentido contrario cuando Dios lo mandaba. Y así nos puede pasar también. Dios nos nos hace un llamado y con nombre, con nombre propio.